Bienvenido, soy Adalia y hoy te voy a hablar sobre las principales obligaciones y derechos digitales relacionados con la producción y publicación académica en internet. Nosotros sabemos como usuarios que cuando accedemos a internet estamos compartiendo nuestra información con una sociedad que tiene acceso a ella siempre y cuando sea de forma sana y segura. Pero lo que no sabíamos es que tenemos algunas reglas que debemos cumplir para que nuestra convivencia sea sana y confiable. Ahora a continuación te voy a dar algunos consejos sobre cómo producir y publicar en internet de manera ética y legal. Número 1. Tienes que aceptar condiciones y reglas al publicar tu información. Cuando publicas alguna foto o algún vídeo tienes que estar consciente de que hay un cierto número de personas que van a acceder a esa información. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que van a comentar tu foto o vídeo o lo que sea que estés publicando. Lo van a compartir y lo pueden difundir. Pero para esto ya tienes que estar informado de lo que va a pasar, que algunas personas van a interactuar y van a formar parte de lo que tú estás publicando. Número 2. Ética y valores ante todo. Como ya te había mencionado, es posible que muchas personas interactúen con la información que les das a conocer. Pero en este punto nos vamos a enfocar más en qué clase de información estás brindando. Puesto que no es correcto compartir contenido ofensivo o que dañe otras personas. Siempre hay que hacerlo de forma consciente y respetuosa ante todo. Número 3. Derechos de autor. Como ya lo había comentado antes, cuando publicas algo es muy posible que muchas personas lo compartan si es una información que sea de su interés. Pero en las redes sociales tanto como en la web no se permiten los plagios del contenido que se está difundiendo y tampoco está permitido que tú copies la información de otra persona que está brindando. No olvides este punto. Puede que sea el más importante. Número 4. El comportamiento en redes sociales y la sana convivencia. En internet, como en todos lados, vamos a encontrar personas que no comparten nuestro punto de vista. Pero no por eso tenemos que ser ofensivos y agredirlos. Todos tenemos puntos de vista diferentes y tenemos que respetarnos unos a otros. La sana convivencia es lo más importante. si quieres tener un buen desenvolvimiento en los medios digitales. Número 5. No al robo de identidad. A veces nos ha pasado que usamos la fotografía de alguien más sin su autorización y creamos un perfil o simplemente nos aparece un perfil en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube o Instagram. Pero no te confíes. En internet hay muchos perfiles que son falsos. Y tenemos que tener cuidado y también ser conscientes que si nosotros creamos un perfil falso, aunque sea solo para hacer una broma o lo consideremos divertido, esto es un delito. No hay que restar la importancia en lo absoluto. Bueno, esta es la información que te quería compartir y espero que te haya gustado mucho estos consejos sobre compartir información de manera ética y responsable. Nos vemos, cuídate mucho y sé muy feliz. ¡Gracias!